¿Qué se siente estar a un minuto del éxito en la Feria Internacional del Libro? ¿O de fracaso? O puede ser a un minuto del fracaso y entonces siente bonito. Es como cuando vas en el avión y viene manejando Mourinho. Sientes que puede ser el éxito o el fracaso. ¿Cuando tú ves películas con otra gente, las dejas oírlas? ¿O la traduces tú a tu modo? Si estoy en la casa, no los dejo oír, pero en el cine estoy respetuoso. Muy bien. ¿Este libro que tú tienes no va de acuerdo con las percepciones y con la idea que el gobierno federal manejaba respecto a nuestros sacrosantos héroes? No, por supuesto que no. ¿Por qué? Pues porque hablo de las... Es como la historia oficial, son mentiras, pero pues yo las pongo muy claras, las mentiras. Muy bien. ¿Tú en historia qué tal te defendías en la escuela primaria? Que sacaba puros dienses. En las demás materias muy mal, pero en historia se sacaba... Era lo tuyo. Era lo mío, lo mío, lo mío. Por eso escribiste este libro, ¿no? Exactamente. Tenía que ocurrir, la gente lo sabía. Exactamente, así era. Gracias. No, hombre, así.